... Que hemos dado todo lo que teníamos, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos gastado hasta la última energía que nos queda dentro del cuerpo, pero no ha podido ser. Creo que el partido ha tenido un... Ellos han controlado, ¿no? Yo creo que han controlado el ritmo del partido desde el final del primer cuarto hasta el final. Con sus variantes defensivas no hemos estado cómodos en ataque y cuando hemos estado cómodos en ataque, que hemos generado buenos tiros, los porcentajes han sido muy bajos, no ha costado mucho anotar cerca del aro por su gran poder de intimidación, no hemos estado acertados cerca del aro y después no ha faltado eso, no nos ha faltado sobre todo meter muchísimos tiros liberados que hemos tenido a lo largo de todo el partido. En defensa hemos sido a rachas, hemos empezado con una gran defensa del bloque directo, hemos permitido algún tiro liberado incomprensible o que a ellos le ha dado confianza y le han ido cogiendo confianza durante el partido, pero sí que después, ¿no?, sobre todo a partir del descanso, el equipo yo creo que ha hecho una muy buena defensa, pero ha habido canastas de mucho mérito por parte de ellos. Bueno, hemos luchado, hemos intentado, hemos tenido tres, cuatro arreones durante el tercer y último cuarto para intentar ponernos cerca de ellos, pero no ha podido ser, ¿no?, no ha podido ser sobre todo porque, y reconociendo que han hecho un gran trabajo, nuestros porcentajes han sido muy pobres, han sido muy bajos, tanto cerca del aro como de tiro de tres, ¿no?, y más que lo hemos intentado, no ha podido ser. También se ha sumado que ellos han tenido un gran porcentaje, han tenido una buena circulación de balón, los tiros liberados lo han metido y los que no eran tan liberados casi siempre también lo han metido y a partir de esta derrota solo queda seguir trabajando, seguir confiando porque confío plenamente en mi equipo y seguro que con el trabajo y con la confianza pues saldremos adelante sin ninguna duda. Bueno, al final hemos sido diez jugadores, diez jugadores que lo han dado todo y no me voy a refugiar en las bajas ni nada, los que somos los que estamos en el campo y los que tenemos que sacar las cosas adelante. A ver, si pasa, si pasa porque os peoré tres partidos, hemos ganado uno y este equipo está pues para cosas mejores, ¿no? Estoy jodido, estoy cabreado y me duele, ¿no? Y me duele más perder contra mi afición en mi campo y bueno, y viendo que mis jugadores lo dan todo y al final no pueden salir las cosas, pero sí, estamos jodidos, estamos pasando un mal momento, pero confío plenamente en los jugadores que tengo, confío plenamente en mi cuerpo técnico, confío plenamente en la afición que aún siendo Marte ha venido a apoyarnos. Seguro que con el trabajo y con la dedicación que todos tenemos vamos a sacar esto adelante seguro. No sé cuándo arrancaremos, bueno, arrancaremos cuando estemos todos y cuando podamos trabajar de una forma normal, pero vamos a ir para arriba, vamos a arrancar, vamos a estar donde tenemos que estar seguros, pero hay que tener paciencia, hay que ser comprensibles con la situación.